Es tiempo de volver a las canchas, a las pistas, a las piscinas. Se acerca el momento de dar la bienvenida a nuestros deportistas que regresan después de una larga ausencia, a esta que es su otra casa. Y queremos que este reencuentro sea lo más grato y seguro posible. Ese es nuestro nuevo reto. Esta vez competiremos no solo por medallas y podios, por más puntos y mejores tiempos, sino también por el bienestar de nuestros deportistas, de sus familias y de toda la comunidad deportiva que engrandece a Guatemala. En las federaciones y asociaciones que conforman CDAG, no escatimaremos esfuerzos para que esto sea posible. Y con el espíritu de excelencia que caracteriza a nuestra comunidad deportiva, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que esta nueva etapa sea un éxito, protegiendo la salud de todos y cada uno de sus miembros. Nos hemos preparado para este momento. Tenemos el conocimiento y la voluntad de brindar un espacio confiable a los mejores hijos de Guatemala, para que puedan con seguridad seguir luchando por alcanzar sus sueños. Gracias por ver el video.